Gracias por acompañarnos hoy y también a la gente de los Boy Scout, 265 Sin Fronteras, a la Presidenta Norma, bueno, ni que hablar a Graciela Pastorini, a Reciclarte, a Mariela, a los que hacen parte de la conciencia ambiental. Nos hemos apoyado mucho tiempo en la asociación civil, en la asociación civil organizada, en los centros educativos y estamos hoy lanzando el primer ecopunto que va a tener Tacuarembó, que tiene que ver con esto, donde la gente, el vecino, la vecina va a poder traer su producto reciclable y acá va a poder seleccionar a dónde va, si es papel, si es metal, si es lata, si es ray, residuo de aparatos electrónicos o eléctricos de tamaño pequeño. Hoy heladera, el freezer, no estamos recibiendo en desuso, pero sí ese teclado de la computadora, la fuente, ¿verdad? Es el otro doméstico pequeño, lo estamos recibiendo y se va a dar la disposición adecuada. Y también la gran novedad que vamos también a recolectar el aceite, el aceite domiciliario, que la gente es un problema hoy a diario en todos nuestros hogares. Bueno, por eso me acompaña el director Nicolás Cuay, que le va a explicar que nosotros los jueves, va a haber atención acá todos los jueves, va a haber un técnico de la Dirección de Ambiente para aquellos centros educativos que quieran venir y saber en qué estamos. Bueno, los jueves de 9 a 17 horas vamos a estar atendiendo al público y los demás días puede venir la gente, está acá a 10 metros de la entrada principal de Caorci por Abdo y ahí entra y selecciona a dónde va ese material reciclable que trajo para el ecopunto. Así que por ahí le agradezco a la Presidenta que van a ser parte, a Graciela, que tiene un proyecto de pilas que hace muchísimos años lo lleva adelante, junto con Agüita, Nica Olarca, los Scouts 265, que ya trajeron un botellón de pilas, son fundamentales. La recolección de pilas es algo fundamental en nuestra ciudad. Una pila contamina más de 500.000 litros de agua y bueno, Graciela lo puede explicar mejor que yo. Y bueno, pero los aceites, Nico, explica los aceites que es fundamental porque hoy es un problema en la casa y les vamos a dar esa solución. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Hace un tiempo ya que venimos trabajando en lo que es el ecopunto, bueno, de lanzarlo y de a poco empezar con todo lo que es la conciencia, si bien con el profe ya hace tiempo que se viene trabajando con lo que es la conciencia del reciclaje. En este caso, desde la Dirección de Bromatología vamos a estar reciclando todos los que son los aceites de segundo uso, es decir, todos aquellos aceites, tanto domiciliarios como aceites usados en la industria, ya sea roticería, trailers, que manejan muchos litros de aceite y que esa disposición final, muchos de esos, era un problema que se generaba a la hora de tener que darle el destino final, hoy en día, bueno, lo vamos a poder traer a este ecopunto. En el caso de los aceites domiciliarios, nosotros le vamos a estar dando a todo aquel vecino que quiera acercarse, ¿verdad? Tenemos recipientes, los cuales aproximadamente son de un litro, donde se lo vamos a dar, esa persona va a juntar el aceite, viene, lo dispone, lo deja acá en el ecopunto y nosotros le vamos a estar dando otro recipiente, tanto de un litro como de diez litros para aquellos servicios que son más grandes, ¿verdad? Entonces, de esa forma, bueno, vamos a tener un poco más controlado, en realidad, y bueno, sin duda que el destino final va a ser muy importante que le vayamos a dar. Bueno, que está a la orden, tanto Graciela, que hace años lleva adelante, Norma, la presidenta del Club de Leones, Marianela, que por eso hay un botellero acá también, que van a ser parte de todos aquellos que puedan traer su botella de plástico, y bueno, hay que hablar que los scouts, que siempre nos apoyamos en ellos para llegar a los más chicos. Así que bueno. Muy feliz de estar aquí, compartir esta actividad, y desde hoy, ecopunto va a ser el punto de encuentro para aquellas cosas que nosotros, en lo diario, suelen contaminar. Y como a mí me toca la parte de pilas, digo, ya saben que hace muchísimo tiempo estamos trabajando, y sobre todo en el proyecto en el cual hace muchísimo tiempo buscamos un depósito final para ellas. Y sin duda, a través de medio ambiente y a través de Prodema, eso fue posible. Las pilas saben bien que contaminan, en lo posible, que estén donde tienen que estar, en los recipientes, como ahí aparecen, las pilas botón en un recipiente de vidrio, y siempre tratando de ayudar desde las instituciones en las cuales formamos parte, desde la parte de educación, a disponibilidad para trabajar en lo que necesiten. Muchas gracias. Y como todos sabemos, el medio ambiente es una de las causas globales del Club de Leones. Así que por lo tanto también, felices de poder tener un lugar donde traer nuestras pilas, nuestras botellas, el nylon. Bueno, así que nosotros en el Club de Leones tenemos un referente a nivel nacional, que es el compañero Andrés Berruti, que todos lo conocen. Así que bueno, estamos poniendo el hombro también a este proyecto. Gracias por invitarnos. Agradecer por la invitación y nosotros estamos en esta campaña, porque nuestra idea siempre es cuidar la naturaleza. Así que vamos a ponernos las pilas. Gracias.